Las 5 teorías más locas de Patti y Navidad Si bien en el mundo han existido y existen muchos famosos que creen en teorías conspirativas, en México la tendencia ha sido Patti y Navidad, una actriz de las filas de Televisa que se ha caracterizado hoy día más por sus afirmaciones que por su trabajo en la televisora, se ha hecho tendencia en redes sociales sus teorías de conspiración, que aunque absurdas y desclasificadas siguen siendo atractivas para un gran sector de la población, sin mencionar que esto cae en la falacia ad populum y falacia de autoridad, digo para los que la consideren experta en el tema. Conozcamos las 5 teorías de conspiración de Patti y Navidad Si bien no es precisamente una teoría de conspiración, si es una creencia muy popular el pensar que se tiene poderes más allá de los que cualquier humano común podría tener, Patti es una persona que se caracteriza por contar y compartir sus evidencias, cabe decir que en lo personal así la conocí y por cierto es una mujer muy amable además de hermosa, en aquel entonces me compartí una precognición sobre el fallecimiento de un ser querido, desde entonces se ha ido convenciendo de tener facultades paranormales, pero vayamos a lo que nos interesa, las teorías de conspiración. Número 2. El calentamiento global no existe. La actriz se pronunció a través de su cuenta de Twitter para declarar que el calentamiento global no existe y los cambios climáticos son producto de un proyecto malvado llamado Harp. Además aseguró que la activista Greta Thunberg solo era un títer de los multimillonarios y políticos para que las élites nos engañen. Ya saben, porque siempre hay un grupo famoso detrás de todo esto. Esto por supuesto la hizo acreedora no solo a críticas sino también a burlas, sobre todo porque el Harp famoso no tiene sentido. Por un lado ya no está en Alaska como en un inicio, ahora se encuentra en el mar haciendo lo que debe de hacer y para lo que fue diseñado. Estudiar el clima, más no manipularlo. Al Harp se le adjudican grandes temblores y embates climatológicos. Sin embargo, no existe una sola evidencia de que se han dirigido por una inteligencia, ya que los blancos nunca han sido zonas de conflictos armados donde se supondría tendría su mejor efecto. No hay guerra o conflicto que se haya ganado por usar este sistema, por lo que el Harp como arma de guerra queda descartado. El MK Ultra, programa de control mental de la CIA. En su cuenta de Instagram en una ocasión habló del proyecto MK Ultra que se habría desarrollado hace algunas décadas. La actriz ha presentado inquietudes sobre este programa que se supone fue creado por la CIA para el control mental de las personas. Pero el proyecto fue desmantelado desde hace varios años, concretamente en el año 1973 donde se aseguró que era una combinación de control de la mente usando psicotrópicos y otros tipos de control, pero que se desechó porque no funcionó mejor que otras técnicas de manipulación ya conocidas. Por cierto, este es uno de los temas preferidos de los conspiranoicos, el MK Ultra Illuminati, donde prácticamente todos los famosos están involucrados y que para confirmarlo tienen algunos saludos y señas por demás evidentes. Como podemos ver dentro de las conspiraciones se vale mezclar unas con otras porque mientras para algunos estos derivaría en contradicciones, para los creyentes sin duda avalaría más sus propias creencias. 4. China controlará el mundo Pati Navidad asegura que las antenas que China trae a México son para controlar y modificar los pensamientos de las personas, además de destruir la naturaleza a su placer. Esto sería parte de un plan de dominio y exterminio humano llamado Nuevo Orden Mundial, que por cierto no es tan nuevo, esto se habla desde el tiempo de los remanos. Es extraño que sigan usando este nombre, sin embargo, este Nuevo Orden Mundial cambia de mando constantemente, adjudicándose a quien se tenga que satanizar. Y ya lo tuvieron los judíos con el llamado protocolo de los sabios de Sions, los masones con las teorías inventadas de Leo Taxil y las más recientes de los Illuminatis de Robert Shee y Robert Anton, publicadas en Playboy, que son lo de hoy. Cabe aclarar que además de que la analogía de Pati ocurre como en muchos conspiranoicos, se contradicen o no son compatibles, ya que si se afirma que es un mini-hard, sería un sistema de control del clima y no un control de la mente. Por favor, decidase madrinita. 5. El coronavirus es un invento. La más reciente teoría de Pati es que señala que el virus de peligro mundial es una creación de la industria farmacéutica para reducir y controlar la población mundial. Esto lo une a sus anteriores declaraciones a decir que es parte del plan de la helida oscura para el control masivo. A este plan, por supuesto, tiene un nombre, se le llama Eugenesia y se supone que es parte de la conspiración del nuevo orden mundial o de la agenda Illuminati, que lo usa para controlar la población y con esta teoría se favorece mucho la postura antivacunas. Respecto al plan, Kalergi, del que ella habla, es un supuesto plan de dominación mundial que fue sacado de contexto, como lo han hecho en otras ocasiones, para crear y respaldar conspiraciones como la que surgió un día que se dijo que Rockefeller había financiado el Zika porque, ya sabes, control del mundo. Es paradójico que mientras los conspiranoicos den alarma sobre estos temas, aseguren que parte de la solución es no vacunarse, porque allí es donde otra parte de la conspiración, donde entran las farmacéuticas odiosas, que no solo te curarían, sino que hasta te cobrarían por liquidarte. Y es que el tema de los antivacunas ha crecido bastante, teniendo muchos adeptos alrededor del mundo, a pesar de la evidencia de la erradicación de muchas enfermedades. Su principal argumento, el autismo, basado en el componente de mercurio que había en algunas vacunas, algo que ya se ha corregido en muchas de ellas, por cierto, mientras por el momento el tema del coronavirus sigue siendo un tema de actualidad en el que teóricos de la conspiración se están ingeniando para hacer lo que mejor saben, crear teorías que preocupen al público y lo que hay que hacer en verdad es mantenerlos informados y crear conciencia de las acciones reales en el mundo. Sé que aún quedan varias dudas al respecto, pero tenemos más material sobre el tema de las conspiraciones y cada uno por separado, sobre Illuminati, Nuevo Orden Mundial, Reptilianos, MK Ultra y toda la fauna conspiranoica. Yo soy César Buenrostro y estás en mi canal, Evidencia X, investigación sin superstición. Gracias. Gracias. Gracias.